Mi nombre es Ignacio Salamano, integro al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y asimismo dentro de este espacio integramos otros espacios como la Asamblea Instituyente por Salud Mental de Manicomialización y Vida Digna. Hoy estamos aquí para manifestar una honda preocupación con respecto a esta actual ley que se encuentra en proceso de discusión parlamentaria. Comentarles que en la actualidad el Ministerio de Salud Pública desconoce el número de centros de internación para personas con padecimiento psiquiátrico, psíquico. Comentarles también que el Ministerio de Salud Pública desconoce el número de personas que han ingresado en estos últimos 10 años a estos centros. Asimismo, comentarles también que Salud Pública, a partir de su ministerio, desconoce la cantidad de salidas de farmacia, de psicoactivos y especialistas de quienes han prescribido estos medicamentos. En este marco, entre tantas otras cuestiones que la actual ley, a nuestro entender, no es de entera satisfacción, queremos señalar ahora en este momento solo un aspecto, el que tiene que ver con el órgano de revisión. Según se establece en esta ley, este órgano de revisión, denominado Comisión Honoraria Asesora, tiene entre sus competencias velar y cuidar el respeto de los derechos humanos de todos los usuarios de salud mental del país. Muy bien, nosotros decimos muy bien, pero también nos preguntamos de qué manera va a realizar este tipo de controles, de qué manera va a garantizar todos estos derechos. Si el propio Ministerio de Salud Pública no tiene conocimiento sobre lo cual son sus prácticas, si desconoce el número de medicamentos que salen de sus farmacias, si desconoce el número de personas que ingresan en los centros para internación de personas con padecimiento mental. En este marco, y solo en este aspecto queremos señalar que la actual ley, y le pedimos en este momento a toda la Cámara de Diputados que piense y ahonde y estudie en esta ley, sobre todo en lo que tiene que ver con establecer un órgano de revisión autónomo e independiente del Ministerio de Salud Pública.